¡Ay, Krilincho! No, Krilincho, pero si es tu futura mujer. A ver, por mucho que la desactiven, si podría atraparla igual, ¿no? Bueno, bueno, vaya vista. Supongo que tiene rayos X. ¡Ay, ay, ay! Es que Krilincho es demasiado fuerte. ¿Puedo hacer esto? No, 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 no. ¡Eso es el número de la guerra! ¿Verdad? ¿De verdad? Los Saiyajins son una guerra del ejército de la muerte del náutero. ¿Quieres decir que sea así? ¡Me he sido completamente con la guerra! ¡Gracias! ¡Eso es una guerra! ¡Eso es un guerra absoluto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdad! No, no. No, no. ¡No! 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 ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a ir al igual que le damos! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir al igual que... Y tú no lo viste, va a ser un ser tan perfecto. ¡Ooooy! ¡Se ha encontrado a Cell! ¡Se ha terminado! ¡Vamos a ir a la carrera! ¡Vamos a ir a la carrera, Trunks! ¡Vamos a ir a la carrera! ¡No hay que verlo! ¡Nos vemos que es un ser tan fuerte! ¡Vamos a ir a la carrera, Trunks! ¡No hay que verlo! ¡En serio, es un ser tan fuerte! ¡No queremos verlo! ¡No quiero verlo! ¡No queremos verlo! ¡No quiero verlo! Es verdad que lo de Trunks ha sido duro, pero la sata es que ha visto... Como acaban con su planeta y con todo... Si, si, ya verás... Pero bueno, a ver, al final ganan, o sea que hay que agradecer a Vegetta que hayan podido avanzar en fuerza tanto. Ahí está, Perfect Cell. ¿Cómo ha pasado esto de aparte de la historia? ¿Sut? ¿Como ha pasado esta parte de la historia? ¡Sut! ¡Como ha pasado esta parte de la historia! ¡Sut! 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 Que es lo que dice que tengo aquí! Que extraño la mano! Un Big Bang Attack es que es una pasada, es facil, sencillo y para tu familia. Es que me da a! Claro! Por usarse el Big Bang Attack me da a! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si no, por lo tanto, no se le da la guerra. Si no te hagas una palabra, ¿no? ¿Que te hagas? Bueno... ¿Vamos a matar? ¿Qué haces, Trunks? No te hagas de ayuda, ¡Vegita, te voy a matar! De una, no, no, vale, Vegetta, por serato orgulloso, pero... ¡Oh! Pues sí, ahí está. ¡Eso es fácil, Immediately! ¡Begita! ...Toranx... ¡VANAS BRUTAS! ¡Cell! ¡H eh, tan fuerte decífono, Trunks! ¡Crinus! ¡Gracias por su padre! ¡Venga! ¡Pues chay! Ahora Trunks contra Cel. Pensando en que... Lebería funcionó el jefe Hans Lo hizo muyほど ruchas Ha... Mucho rimo? T-t-tru區 Estas Dormen El jugador El cuidado hame un pe erklären a sea de�니다 ¿Qué esperen DARLO Note Puedes encontre Yo esperaba que no se acercara, pero hay una última pregunta. ¿Tienes que se acercaron a mí? No sé, pero no se ha servido de nada. No sé más tu cosa. Por supuesto. Hace ver que vean. Pero... ... Por qué le preguntarán? Si. No existe ninguna posibilidad. Así que no hay nada. Na la próxima pregunta. ¿Qué tal buen Go-Ko-Ko-Ko-Ko? ¿A qué que se pasa? ¿Por qué hablo aquí? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí? Go-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko? Jez. 행o de la Teresa y el día de los dos. Así que aparecen en un espíritu de el día de hoy. Y a ver qué haces. Pero... ¡Satan te derrotará! ¡Budou大会! ¡Buenos días! ¡O Festias de Atención! ¡Es un gran servicio! ¡Vamos a ser muy fuerte y disfrutad. ¡¿De qué es lo que pasa?! No puedes saber, pero antes de haber una gran fiesta del marco de la Fiesta. ¡Eso es para verlo! Pero... El enemigo es uno de mis enemigos. Si te encuentres en 1-1, si te encuentras el enemigo de mi enemigo, te encuentras en el enemigo de mi enemigo. ¡Pero que tuve el enemigo! El enemigo es un enemigo. Yo te encuentro en un momento de que te encuentras en el sitio. Pero si te encuentras en un TV, no te encuentras en un sitio. ¡No, espera! ¿Qué es el objetivo de la carrera de la carrera? ¿Qué es lo que pasa? Y el último objetivo es... El objetivo de la febita es mantener la fuerza de la fuerza de la fuerza en el mundo. El último objetivo no no hay nada. Claro que no le digo, ¿verdad que es la objetivo de disfrutar? El objetivo principal es... No sé... Pues igual te vamos a amar, no sé. Puedes entrenar. Puedes haberlo matado cuando podías, cabrón. Puedes haberlo matado. 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 ¡Para que te cuente! ¡Para que te cuente! ¡No! ¡No te cuente! ¡No te cuente! ¡Pero parece majo! ¡Me lo traigo y te lo pedo! ¡Tienes un gran compañero que solo te gusta! ¡¿Crylin?! ¡No te preocupes! ¡Esto no es un maldito! ¡Esto no es un maldito! ¡No es un maldito! ¡Más mal que le cueste confiar, pero... ¡Gracias!